¿Cómo te canta el mejor de Mercy? ¡Esa falta! ¡Ya no me sale! ¡Ay, ya no me sale! ¿Cómo le cantaste a la Mercy? ¡Esa falta! Este George ya no lo hace Permiso Me da miedo ese... ¡Esa falta! ¡Me encanta la puedes! ¡No, ya no he chido! ¡Señorita María Cristina! ¡Esa falta! ¡Chinado! Bueno, aña María Cristina ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay! Jorge está muy feliz a Mercy ¡Hizo feliz a la Mercy! ¡Ay, ya me voy a poner a la Carmen! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Histe feliz a la Mercy? ¡Pero ni a la Carmen han puesto así el Jorge! No, es que yo venía ahí haciendo unas cosas ¡Ella venía hasta adelante! Es que yo venía cantando Y ellos venían hasta adelante Yo pensé que no escucharon Cuando bien empezó, me dice ¿De cómo cantaste? ¡Cante pues! ¿Cómo decía? ¿Cómo? ¡Esa falta! ¡Esa falta! ¡Esa falta! ¡Chiquita! Me quedaron una caja Así que acérquese a la mesa Y mejor, sáquelo usted Así le haya más emoción Vaya mostrando bien ¡Vaya mostrando esa palda! Esa es mujer, ¿verdad? Sí Como tiene bellas niñas O también para usted Cuando madrugan Si va de sereno Se pone el gorrito Sí Para que vaya al culto ¡Ay, calidad! ¡Ay, calidad! ¡Ay, calidad! ¡Luci, mira! ¡A ella cabalita le queda! Pero... ¡Chula! ¡Ajá! ¡Mira bonita! ¡Mira bonita! ¡Mira bonita! ¡Mira bonita! ¡Mira bonita! No, es que no lo va a decir en el tono ¡Mira bonita! ¡Mira bonita! ¡Para la Rosalinda! ¡Mira bonita! ¡Mira bonita! ¿Será que le queda a usted no? Sí, porque eso me queda a usted a mí No, pero de aquí no le va a quedar, ¿ve? No, pero le voy a agarrar un poco por dentro ¡Ajá! Los componentes No hay remedio para él Está todo en solución ¿Ese sí para usted? ¿Ese sí, eh? Cabalita Le dije, ese día pues Le trajeron ropa a él Para Jason también Y yo le dije a él A mí no me mandan mi ropa Le dije yo ¿Estaba sentido? Sí A mí no me mandan mi ropa, mirale Sí, sólo para tu papá y para Jason vino Y mira, hoy qué bendición ¿Vinó la bendición? Sí Yo sí Era un chico oro por usted ¿Ah? ¿Quién era la bendición? Sí, como vamos a la iglesia pues Miren, eh Para la lanza coquita Para la rosa Ajá, para la rosa Para mí, dice Sí, lo peor Sí, lo peor Se acabó una bolsa que se lo ponga encima la rosa a ver que tal rosa de Guadalupe venga 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 no tengas vergüenza aquí ve aquí ve aquí ve con los botines con los botines cae cae de la mano con un chico cabalito si aquí hay otra mira ahí hay otra mira ah y le corría el mantén aquí mira cabalito cabalito te queda muy lindo la verdad envidia tiene de su belleza para la celosa no hay no esa le queda a la rosa a la rosa linda y hoy no le ha dado su beso a un chico ah hoy no le ha dado su beso a un chico ah que bien como te pones el rosa a la nena ah para usted si mira nena esta es para ti mira esta es para ti esta es para ti te pones de este para la flor si pues si qué calor ¿Te gusta? Otra su manga larga Sí, con dulce ¿Cuándo va al iglesia? Sí, ya que el sábado va a haber vigilia ¿Y qué hora termina la vigilia aquí? A las 12 de la noche ¿No está muy lejos? No, aquí no ¿Y no le da miedo venirse a esta hora? No, porque nos vamos los dos y todos los güiros se van con nosotros A las hermanas vienen de allá abajo no venimos todo el grupo para abajo Este es blusa Es una pata ¿no? Es blusa Es que aquí está amarrado Ah Tienen dos en uno ¿Listo? 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 Luz ¿Listo? 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 Un C Vicente learned dassel ¿Listo? ¡Listo! ¡Listo! Y ¿SFWO? ¿Quieren caminar? Sí, fue ahí para sus nietos, es para ellos, si no tienen niños pequeños. Por alguna razón se pasó ahí. Como sabemos que vivían aquí juntos, entonces se les echó ahí, ¿verdad? Sí, así como es, lo queda el niño en los niños pequeños. Vaya, ahí se lo da él. Otro también para ellos. Bonitos colores, bien. Sí, bonitos colores. Para Jason, traje cabal con él. Sí, para que vaya bien, presentable al culto. Es uno que no quiere, que no quiere seguir. Es la edad cuando uno... ¿Quién? El Jason. No, Jason no quiere ir a la iglesia. Sí, él no quiere ir con nosotros. Pues es la edad cuando ellos empiezan que sí, ¿no? Así. Esta blusa. No, este es blusa abajo, es player. ¿Eso es player? ¿Eso es player? ¿Eso es player? ¿Se puede a la mujer o a hombre? Ah. ¿Lo usa usted? Sí. Ella sí es player. Ella es player. Sí, la usa también. Es de mujer, quise decir. Palmero, bueno. Él no usa calzoneta abajo. No, aquí en la casa no, pero para el trabajo, sí. Sí. Ajá. Esa ahí le queda. Sí, pues. Ajá. A ver usted. Ah, mire, como hay mucho frío. O ya no se tapa. O para el Jace. O para el Jace. O para el Jace, como usted quiera. Como uno de los hijos de los grandes. Sí. Ahí usted decide. Sí, así es. Qué chulo decir. Sí, es de la fin. Es una camisa para. Es de varón, ya me usted. ¿Es un insecto? ¿Puede usar usted también? Sí. Ustedes sí, aquí. Para que no, si se le pierda alguno de sus niños. Sí, mire. Sí, mire. Sí, por si se quiere perderse y lo identifica. Póngase. O ahí hay su humo, ahí sí. Palmero, jefe. Vaya al culto. No, eso no le queda a él. No le queda a él. Chiquito. Para el Jace. Ahí está. Está con su etiqueta nueva. Está nuevito. Llegó tu tiburón, le va a decir el Jace. Sí, sí. Ese sí, palmero, madre. Ese sí. Miren, para que se anime Jace y él es el mismo, el dúo. Para que se anime Jace a ir al culto. Sí. Él quiere que lo grabe, dice. Sí, que me grabe, dijo. Ahí está Jace. Pensé que iría a medirse la familia, querido. Sí. ¿Pero de la iglesia? Sí. ¿Ese parece que era Jace? Sí. Ajá. ¿Cómo va creciendo también? Sí. Bueno, doña María Cristina, algo que le quiere agregar acá a PR con amor. PR con amor, gracias que usted me mandó mi ropita, pues yo le agradezco por mi ropita que usted me ha mandado y no hay cómo pagarle que usted me ha mandado mi ropita y que Dios me la ha vendido y que Dios me lo cuide donde usted está, en su trabajo y que Dios le bendiciendo, gracias.